Ya se acerca el año nuevo 2018 y aquí en el mercado central ya se venden las tradicionales piñetas y gorras color amarillo. Vamos a ver qué novedades tienen para nosotros. Al llegar observamos varias tiendas decoradas de amarillo y claro, no dudamos en visitarlas para ver qué tenían para ofrecernos. Las piñetas que están saliendo ahorita desde William Luna a la Copa del Mundial. Tienen una piñeta así, la chop heladita, gorritas, así las bichitas con luces, tienes las cadenetas de las uvitas, las copitas, las gorritas también de allá. Las pelotas, tienes acá los gorros de Perú, tienes los moyes de Rusia, los chullos de Rusia. ¿Y qué es lo que más sale? Los dos están saliendo bastante. ¿Las orejitas que tiene puesta? 48 la docena. Tienes también los gorritos de las orejitas. Estas orejitas, también está que sale para mascotas, para bebito, para niños, para todos. Las burrucelas, las burrucelas que son para, bueno, esta vez. Después los mazos, las piñatas, las jaballanas que están carísimos ahorita. Tengo también los antifaces. Las pelotas, tienes acá los gorros de Perú, tienes los moyes de Rusia, los chullos de Rusia. ¿Y qué es lo que más sale? Los dos están saliendo bastante, sí. Todo lo que es, sobre todo, de Perú. Tenemos todo lo que relacionado con Perú, los gorros con Perú. Tenemos también para rellenar las pica-picas. Tenemos las piñatas para poder reventarlas. Tanto piñatas, tanto en cerveza, en shock. También tenemos lo que son personajes. Todo lo que es la farándula, tenemos los políticos. Tenemos todos. Tenemos las botellas, tenemos las puntas. Y la variedad, como usted ve, un montón de bombardas para poder reventar, serpentinas. De todo, acá hay un poquito, acá en este estango usted encuentra de todo, a todos los precios. De lo más económico hasta lo más caro. Dentro de todas las opciones, los mismos vendedores nos contaron que era lo infaltable. Aquello que sí o sí debíamos tener para pasar las 12. Cheleros. Los gorritos cheleros, así, mira. Así, para que se tomen con la chelita ahí atrás. Bonitos son también. ¿Qué te vas a llevar? Los muñecos. ¿Los muñecos de qué tienen? Los muñecos tenemos de Pepecar, Cheico, Toledo, Nadine y los jugadores. De todos los jugadores. Chullos de Rusia. Acá están los chullos de Rusia, baratos, 10 soles, 10 soles. Cuéntanos, ¿qué están poniendo acá? Ah, sí, ¿qué es lo que más sale? ¿Pero cómo qué? Pues, cuéntanos. Algo que no podíamos pasar por alto este año nuevo son las piñatas. En caso desees comprarlas al por mayor, encontrarás piñatas a 12 soles. Pero si solo te interesa comprar una con el rostro de un personaje, el precio puede variar entre 15 y 20 soles. Veamos qué más nos ofrecen. A las piñatas siempre hay de todos los personajes. Mayormente ahorita lo que está saliendo es de Gareca y de William Luna. Pero también hay de Farfán, hay de La Oreja Flores, hay de Guerrero, cualquier personaje. Yo te pido uno, tú me lo traes. Te lo traigo rapidito. Cuéntanos, ¿dónde está ubicada su tienda? Acá estamos en Girón, Guayagas y D312. Después de verlas, ¿cuál creen que será el favorito del público? PPK, Paolo Guerrero, Alberto Fujimori, que corran las apuestas. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Ahorita a Kuczynski, a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué tal, esa es la que más sale o cuál es la piñata que más sale? Las más pedidas son esas. El de PPK, de nuestro presidente, es el más elegido este año, él es el campeón este año, con lo que ha hecho se ha coronado. Pedro Pablo Kuczynski, sin duda, es el favorito. Como todos los años, lo que nunca falta durante estas fechas es la creatividad para ofrecernos siempre algo novedoso. Venga, anímense y compren. Hay variedad de precios y diseños. Nos vemos y que pasen un feliz año nuevo. ¡Feliz año nuevo! Saludos a todo el Perú. Gracias. ¡Feliz año nuevo para todo el público! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo!